Hola, ¿qué tal mi gente? Nosotros somos SONAR3 SONAR3 nació el año 2021 en diciembre y gracias a hoy la oportunidad que nos ofrecieron un sabanagrante de cantar este hermoso talento que tenemos nosotros En la actualidad somos Eugenio D'Urpano, plantamos merengue desde el punto de vista de merengue, reggaeton, chumambo y estamos trabajando muchísimo más en los marcos Más razón es que es nota promocional y incita a bailar este ritmo caribeño que realmente se ha perdido nosotros en Venezuela y también se refiere a la belleza natural de la nueva inclusión Claro, claro que sí, con la preocupación es que venimos a descatar el dinero de merengue ya que este es nuestro primer objetivo a cumplir Actualmente estamos públicamente disponibles por YouTube pero estamos trabajando para subir el dinero profesional y aprobando las plataformas digitales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!